sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero mostrarles una receta muy sencilla muy práctica vamos a utilizar una lata de sardinas y te voy a mostrar cómo la hacemos rendir te voy a mostrar que voy a utilizar solamente una lata de sardinas lo que yo voy a hacer es retirar los huesitos que están en la parte del medio de la sardina esto no nos sirve así que se lo vamos a quitar todo una vez que hemos quitado los huesitos o las espinitas de la sardina vamos a triturar muy bien nuestra sardina la vamos a deshebrar pero como sabes la sardina enlatada o el pescado enlatado pues tiene un olor muy fuerte no lo vamos a hacer con la mano simplemente utilizamos un tenedor o una cuchara y de este modo deshebramos nuestra sardina una vez que tenemos deshebrada la sardina vamos a reservar qué vamos a hacer vamos a utilizar verduras mucha a su imaginación yo voy a utilizar lo que tengo en mi casa el día de hoy pero si tú no tienes uno de estos ingredientes pero cuentas con elote o cuentas con alguna otra cosa que tú crees que si va a aportar un buen sabor agregas y va a salir muy rico vamos a utilizar un chorrito de aceite de oliva y vamos a agregar la porción de un chayote rallado yo he utilizado un chayote pequeño y lo he rallado todo después de haber agregado el chayote juntamente vamos a agregar también nuestra zanahoria rallada esta es la porción de una zanahoria pero también es pequeña no es muy grande después de que agregamos nuestra chayote y nuestra zanahoria rallada vamos a agregar dos trocitos de coliflor también rallado si consideras que es mucho puedes quitar yo voy a agregar dos trocitos de coliflor rallado está crudo nada de esto está precocido y voy a integrar muy bien voy a esperar a que se sazonen o queden un poco más blanditos y te voy a mostrar qué sigue yo voy a utilizar un chorrito de puré de tomate si bien es cierto que ya la sardina trae un grisito pero aparte de eso voy a colocar un chorrito de puré de tomate en este punto voy a agregar también una papa rallada yo lo tengo con un poquito de agua para que no se oxide pero vamos a agregarla con los otros ingredientes ahora mientras doramos nuestros ingredientes vamos a sazonar yo voy a agregar un poquito de pimienta y también vamos a agregar un poquito de consomé de pollo para el gusto también vamos a agregar un poquito de sal poquito porque acuérdense que ya echamos consomé y eso también va a salar un poco nuestra comida para finalizar a mí me gusta mucho el sabor y el olor que le da el comino así que voy a agregar también un poquito de comida a tu gusto no olvidemos algo muy importante al menos para mí el ajo molido vamos a revolver nuestras verduras hasta que queden más suavecitas una vez que hemos esperado lo suficiente y nuestra verdura ya está más suavecita vamos a agregar nuestra sardina yo les comento de mis verduras no las dejo a un punto super suavecitas o que estén blanditas no a mí me gustan un poco crudas porque eso al momento de morder o estar comiendo nos hace que tengamos trocitos como duritos crujientes al momento de masticar así que ahí va a depender como te gusta a ti yo voy a agregar la sardina a nuestras verduras una vez que hemos agregado la sardina es cuestión de esperar sólo unos minutos para que se terminen de integrar los ingredientes de mezclar y vamos a mostrarles cómo nos quedó este guisito lo podemos utilizar para quesadillas yo la verdad usualmente lo utilizo para hacer empanadas y yo quiero mostrarte cómo podemos hacer también unos este unos rollitos con esta misma con este mismo visito así que vamos a hacerlo yo voy a utilizar una tortillina solamente para mostrarte cómo tú puedes utilizar este guiso y hacerlo para para incluso poder botanear bueno una vez que tenemos nuestro rollito ya listo yo en esta ocasión te voy a mostrar con uno para que veas cómo lo puedes utilizar también tú y sabe muy rico la verdad es que una vez que tú guisaste ya el atún las verduras como tú lo sazones de un sabor muy rico vamos a utilizar un chorrito de aceite en nuestra en nuestro sartén yo utilizo solamente pues un poquito no lo voy a freír como tal dentro de demasiado aceite sino solo con un poquito vamos a colocar nuestro rollito una vez que tenemos nuestro rollito listo que hemos puesto un poquito de servilleta para limpiar el exceso de grasa vamos a a servirlo ya nuestra nuestra tortillina se doró y vamos a colocar simplemente y está listo para degustar que te des cuenta como de una lata de sardina podemos hacer crecer y que pueda abundar nuestra porción para hacerla rendir para la familia quiero decirte que si tú consideras que fue demasiada verdura para nuestra lata de sardina créeme que no es así cuando tú comes una porción de esto que hemos hecho se siente se siente todavía el sabor de la sardina se siente la carnita del pescado así que no te quedes con la duda inténtalo yo espero que te sirva y que te atrevas a utilizarlo para diferentes cosas para alguna empanada alguna quesadilla o alguna otra cosa que se te ocurra te invito a que lo hagas también les quiero pedir un gran favor que puedan ir y suscribirse a mi página de facebook y youtube puedan activar la campanita de notificación para que cuando yo tengo un vídeo nuevo tú seas el primero en enterarte te agradezco mucho que me estés apoyando con mis vídeos y quiero también mandarles un mensaje muy importante a todas esas personitas que he visto que han estado compartiendo mis vídeos a todos los que están compartiendo cada uno de los vídeos que subo en verdad muchísimas gracias por tu apoyo espero que juntos sigamos creciendo nos vemos la próxima no vayas a faltar y